hola espertos hoy os traigo un juego pequeñito 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 que es cartaventura oklahoma ya había traído uno al canal es el juego era este escandinavo de vikingos y demás pero temática del oeste ya sabéis que me encantan al western que me mandan al far west 1854 viaja salvaje oeste siguiendo los pasos de bass ribs carta aventura es un juego ultra sencillo que no hay que leer que apenas reglas esto es una cosa que los expertos agradecemos al menos yo porque ya sabes que leer reglas es de cobardes así que si nos brinda la oportunidad de coger un juego y que no tengas ni siquiera que 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 gastar una llamada coge el teléfono decir le te las reglas de este juego explícame las hacer favores y venir y explícame la si viene mejor este juego pim pam pum pum directamente os voy a decir incluso en este vídeo un súper tutorial de cómo jugar cartaventuras es que si es que si es que despertar os trae aquí las maravillas mundiales vamos a ver venga chúfale la presentación y vamos sin más a recorrer las llanuras del salvaje oeste bueno a ver si la cosa llamé temáticamente me gustaba si me pones el oeste ya a mí me gusta es un juego de que le ha traído maldito games que es una cajita que nada no sé cuánto vale pero bueno tienes ahí en el bolsillo lo juegas probablemente puedes hacer un par de opciones pero lo esperas lo guardas en la cajón y aquí en un tiempo no te acuerdes lo voy a volver a jugar si lo pasas a alguien o lo que sea carta aventura la aventura te espera otro de las cartas no tomar las decisiones correctas reglas simples que aprenderás mientras juegas importante mientras juegas vale mientras juegas pero vamos a abrirlo es un juego francés que puede ser creo brams y de chiming del voto de y el fuego de francia en la colaboración con los historiadores a 3 barton y fari también que es un juego también de black rock games de intentar ecológicamente impreso ecológicamente es interesante el juego de tomás de pon lo que tiene la idea es la idea es de tomando pon entiendo que habrá alguien que se crearon del sistema este de juegos porque hay varios ya todos los vikingos tenemos uno que es rollo del nepal y no sé cuántos y el primero que tenía ganas era el del oeste el salvaje oeste que hoy se me está resistiendo se me está resistiendo al dedo mágico se está resistiendo la apertura del juego este vale entonces qué más tenemos es el escrito or no 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 y el arte es de guillón verdón y de john lindar valido es sabéis en vuestro lo pedís a maldito a vuestra tienda habitual que tiene material de maldito os lo sirven y quitan contentos abre la caja como hay mucho y viene el mazo de cartas vale pero antes de empezar esto lo agradezco tanto en los juegos la parte de atrás vale contexto histórico juega cortina hay vaya bueno no lo voy a mirar por encima juega la partida antes de leer esto me parece que el personaje este existe de verdad y que después de jugar la partida para que no nos hagan spoiler para que tiene un poco de contexto histórico de quién fue él y demás y aquí tenéis los otros tres que hay los otros tres que hay que es el de la sal sigue los pasos de letal vinlan y caravanas vamos a estos tres dos tres veces caravana no creo que es como se llama o y la coma vamos no si está aquí está aquí metido por somos nosotros otros tres de momento sólo tienen tres bueno aquí vamos sencillo tenéis esto aquí lo abrimos quitamos el papel dice atención has llegado a la última carta del juego Como reiniciar esto Renuele todas las cartas Por si quiero jugarla Porque esto es un poco como una aventura gráfica En el que vas yendo de un lado para otro Entonces abrimos la primera carta ¿Vale? Carta de aventura es un juego narrativo que te permitirá Vivir una aventura interactiva No barajes las cartas de esquemazo, importante ¿Vale? Para empezar voltea esta carta Le da la, bueno, le da la vuelta Acaba de revelar tu primera carta urgente ¿Ves? El rayito ahí al lado Leerá y refugiarla por completo No necesitarás tomar notas a lo largo de la aventura O sea, además no tenemos ni que escribir Bien Ni buscar elementos opuestos a las cartas Vale, no tenemos que jugar a donde está Wale Bien también Siga las instrucciones y déjate guiar Una vez que tomes una de las decisiones de abajo Voltea esta carta y colocala sobre el mazo De manera que el resto de cartas Queden tapadas Vale Vale Vale, vale, vale Entonces lee las reglas del juego Roba la carta 2 Y comienza tu aventura O comienza tu aventura O traes las reglas Robamos la carta 2 Que está aquí Y ponemos esto aquí Para que no se vea nada Y la leemos Acaba de revelar tu primera carta de objeto Que veis que es la mano esta de aquí Pim pam Coloca frente a un jugador Y los objetos pueden ser útiles en la aventura Atención, las cartas están impresas a doble cara En el adverso Hay un número dentro de un círculo de color en el reverso Hay un número dentro de su cuadrado negro Nunca voltees una carta si el juego no te lo pide Vale O sea siempre la mantengáis aquí Vamos allá Para empezar la aventura Roba la carta 3 Nota Si robas una carta urgente Tienes que resolver inmediatamente y por completo Las acciones que pide antes de hacer nada más Si no os he te indicado que descartes una carta relámpago Deja en su sitio en el área de juego Aclaración Si tienes que hacer una carta Descártala Y coloca la nueva carta en el reverso O sea no os han dicho que le demos la vuelta Así que nos vamos a quedar con esto Vale Roba la carta 3 Aquí está La carta 3 Es un texto así Vale Dice Condado de Grayson Texas Vamos a empezar al principio Vale No pasa nada Tampoco es un superespoil Y un taco grande ¿No? Primavera de 1861 Tu nombre es Bart Reeves Y estar a punto de cumplir 23 años Tu nombre de pila Bass Es lo único que de verdad te pertenece Todo lo demás pertenece a William Steele Reeves Tu amo Cuya pedido has heredado Nacido en el seno de una familia de escravos Hijo y nieto de escravos Pasaste tus primeros años Dejándote la piel Trabajando en plantaciones de algodón y azúcar de caña Tu constitución robusta Te ha mantenido a salvo De los muchos accidentes y enfermedades Que a menudo Llevaban a tus compañeros a la desgracia Siempre y cuando Evitarlos Evitar recibir la paliza de los supervisores Has sido testigo de innumerables escenas de violencia Y injusticia Que te han hecho hervir la sangre Te doy las mandíbulas De haber apretado los dientes A mitad de tu vida Pero desde que conseguiste el cuerpo Y la fuerza de un hombre Se ha vuelto cada vez más difícil Controlar toda esa furia contenida Un día de estos sabes Que conseguirás escapar Y entonces Que pase lo que tenga que pasar Voltea esta carta Le damos la vuelta Hobbes En esa mañana de mayo La plantación está agitada Y de manera inusual Ya llevas un rato Escuchando fragmentos De discusiones y rumores Los estados del sur Han declarado la separación De los del norte Y han elegido hasta hace poco A un tal Abraham Lincoln Quien dice que disminuirá La propagación de la escravitud La llegada de hombres armados Al estado Parece confirmar El hecho de que Texas Se está preparando para la guerra El hijo de tu amo El sheriff George R. Reese Los lidera De niño a veces Te permitía unirte A sus juegos crueles y violentos Actualmente no te presta Más atención que al ganado Te informa De que vas a marcharte con él Serás su ayudante Y desde ahora Te dirigirás a él Como coronel Sin darte tiempo Para despedirte De tus hermanos Y hermanas esclavizadas Cogéis la carretera Que lleva al norte Y caballáis Junto a un grupo de soldados Después de una marcha De varios días Montáis un campamento En la frontera Entre Kansas Y las tierras Cherokee En el corazón Del territorio De la confederación Y te dice Roba la carta La carta Cuarto Y descarta La carta 3 Vamos allá Pues es esto No vamos a seguir un poco más Así saltando un poquito Rápido Veis localizaciones A veces tenéis que elegir Entre ir para el norte Y para el sur Elegir entre las diferentes opciones Que se os vayan haciendo Y vais pasando las páginas Y se va contando Se va contando la historia En estas cartas Y solo tenéis que tomar decisiones Ir para aquí Ir para allá A veces os dan objetos Creo Objetos que tienes que usarlos Personajes que los vais cruzando Y no tienes nada más No tienes que hacer nada más Seguir leyendo Y disfrutando En un juego que podéis jugar con otros Y compartiendo decisiones O podéis jugar vosotros solos Y nada El salvaje o este Ya hemos visto el personaje Aquí viene el contexto histórico Para que luego veáis Lo que le pasó A lo auténtico Que venía de la familia Que igual de todo Nació en el señor Natal Se han basado en la historia De un personaje real ¿Qué le deparará? ¿Qué destino le deparará A este personaje? Conseguirá escapar Conseguirá recorrer Las llanuras del salvaje oeste ¿Veis por ejemplo? Aquí viene el ejemplo Dice Estar aquí supongo Y te dice ¿Qué van a hacer? ¿Ir a la taberna? ¿Conocer al sheriff? ¿O volver al bosque? Entonces elijas lo que Según lo que elijas Le darás la vuelta Y tendrás que ir haciendo Es como un libro juego De estos de Elige tu aventura Pero con cartas Y que luego lo recogerás aquí Punto Para adentro Y ya está Supongo que Habrán cajas así Grandes de esas De llevar cartas Te puedes llevar Todos los cartas de aventuras En un texto Lo llevas a un lado Y bueno Puedes traerte solo Realmente mola Porque es el oeste Y demás Te da para Creo que te da para varias opciones Ya os he dicho Como una aventura gráfica Por ejemplo Si has llegado a un punto Y has tirado para allá Pues puedes decir Voy a hacer lo mismo Pero luego voy a tirar Por el otro lado Diferentes opciones Para que hayan Bastantes variedades Siempre con la parte común De que comienza igual Y todo esto Pero que Cambie un poquito todo Y podéis hacer Diferentes opciones Yo pues le voy a dar Y nada No hace falta que os explique más Porque es que si os explico más Lo revelo A mi el otro me gustó Son historias así serias Ahí De la de los vikingos Era bastante seria Bueno pasaban cosas Y tal Y tomas tus decisiones Y bueno Si no te vayas contento Pues volvías atrás Como en los juegos antiguos De esto Y queda para un rato Supongo que una aventura suelta Igual te ocupa Pues aquí Bueno una hora Una hora Que le puedes dar Ahí dando vueltas Entregarles todo Tienes para aquí Tienes para allá Eliges Y nada Eso es carta aventura Echar un ojo Es el típico juego Que además Me gusta que lo descubráis Porque es muy fácil Que en vuestra tiendas Queda aquí como reducido Que no lo veáis ¿No? Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues nada Si os gusta el rollo este De jugar solos Como si estuvieras leyendo Un libro del oeste O de una mini película del oeste Esto es bastante recomendable Si os mola el rollo Y si luego lo queréis Cuando lo hagáis Lo relojáis a alguien O lo guardáis para futuras partidas Y nada más Pero eso A veces apetece Jugar un solitario Y esto está bien Hasta otras partidas Suscríbete ya Suscríbete Suscríbete